FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS DESAPARECIDOS Familiares y amigos de los desaparecidos a causa del accidente de una lancha volcara con 17 personas a bordo en el lago de Atitlán, ocurrido el miércoles 14 de este mes, ofrecieron dos servicios religiosos para pedir por el alma de las personas que perdieron la vida en este hecho, donde localizaron 3 cuerpos, 10 personas heridas y 5 desaparecidos. Familiares de Francisca Takachoy, Gaspar Zosof, Wendy Sarazúa, Reinaldo Gómez y Adrián Molina, manifestaron que pusieron todo su esfuerzo en la búsqueda, donde lamentablemente no fue posible localizarlos. En conferencia de prensa por parte de las autoridades del departamento que conforma el comando lacustre del lago, oficialmente se cancela la búsqueda de los cuerpos de las 5 personas desaparecidas el pasado 14 de noviembre en el lago de Atitlán. Familiares de los desaparecidos depositaron ofrendas florales en las aguas del lago y dar por finalizada la búsqueda. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán.